Oye, pero yo también quiero robar sosas contigo. Ni hablar, esas cosas son mías, mira como lo hago. Supera eso, Raza. Espera, ¿que tú no eres el niño que me quitó mis gafas? Vas a ver, ahorita te voy a pegar con mi espada de diamante. Al menos aprenderás una lección del gato chaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!